Te quiero Te quiero Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de pelas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un recalibito Que muerto en la brisa Parece decir Si te quiero Mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Y a veces escucho Un recalibito Que muerto en la brisa Parece decir Si te quiero Mucho, mucho Pero mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Que muerto en la brisa Que muerto en la brisa Tanto como entonces Y a veces escucho